Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Falta poco para que cierre la convocatoria a Músicos Tradicionales Mexicanos 2023 del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, la cual busca preservar y fortalecer este tipo de música, así como fomentar su difusión. Por otro lado, la convocatoria Artes Verbales tiene como objetivo promover las lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparecer y recibirá postulaciones hasta el 16 de junio. Y para hablarnos de ambas convocatorias tenemos en la vía telefónica a Zaitiela, Coordinadora de Artes Verbales y Músicos Tradicionales. Muy buenos días, Aitiela, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sandra Karina, mucho gusto, gracias por el espacio. Gracias a ti por estar presente en Radio Educación. Pues esta convocatoria ofrece dos modalidades, platícanos primero de la parte de músicos tradicionales que pues está dirigida a preservar la música tradicional, pero también a quienes alimentan y actualizan esa música tradicional, platícanos de esto. Así es, como bien lo indicas, el objetivo de la convocatoria de músicos tradicionales mexicanos es preservar, fortalecer la música tradicional mexicana, así como fomentar su difusión. Y hay dos modalidades de participación dentro de esta convocatoria. Por un lado están los músicos tradicionales mexicanos, que va dirigido para mujeres y hombres que residen en su región o que han migrado de ella, pero que mantienen vínculos culturales con sus orígenes y tienen reconocimiento comunitario, tanto para la interpretación como para la creación de nueva obra. Esa es una de las modalidades. La otra modalidad es los músicos que renuevan la tradición mexicana, que también va dirigido para hombres y mujeres, que basan su composición o interpretación en las formas tradicionales mexicanas y que a partir de ello van formando y van creando nuevos lenguajes, tanto musicales como textuales. Esas son las dos modalidades que tenemos dentro de músicos tradicionales, Sandra. También, bueno, esto es importante decirlo porque nuestro país es tan rico en esta diversidad musical, en tradiciones, tenemos de todos los géneros sabidos y por haber, este, tenemos canto cardenche, son jalisciense, bueno, guapango, tenemos muchísimas cosas y la verdad es que todas estas están contempladas en esta convocatoria, justamente para que no se pierdan, en algunos casos gozan de muy buena salud estos géneros, pero en otros no es así, están con pocas personas que los promueven, que saben cuál es el género, y bueno, aquí es donde entra justamente el fomento de estos géneros, ¿no? Así es, como lo indicas, en algunas regiones del país, pues bueno, hay cierta tradición por parte de, para seguir con esta música, pero hay otras en otras zonas y otros géneros que se están perdiendo. Entonces, el objetivo de esta convocatoria justamente es eso, fortalecer y fundirlas. Hay veces que nosotros mismos, como mexicanos, no conocemos todos los géneros musicales que hay de manera tradicional y esta convocatoria lo que busca es eso, apoya tanto a personas de manera individual como a grupos. Eso es importante también decirlo porque hay en muchas regiones del país donde son agrupaciones, bandas de alimento que tienen muchísimo tiempo ya conformados y que pueden participar y pueden acceder a alguna de estas de esta convocatoria. Los géneros, como les comentabas, pues bueno, son el bolero, el corrido, la chilena, la canción Jardinche, Ranzón, Fusión, la jarana, Minuet, Prova, Balona, Piruecas, etcétera. Y esto solamente estamos mencionando algunos. Esto no quiere decir que sea limitativo solamente a estos géneros. Si alguno de los radioscuchos, alguno de los interesados quisiera participar y él sabe que es otro género que no está aquí en el estado, también puede participar, simplemente tiene que mencionar cuál es el género y cuál es la entidad del país donde hace su creación creativa. Entonces, con eso es como podría participar. También aprovecho para mencionar que hay dos categorías de participación. Por un lado está la categoría que es para personas o grupos que tienen experiencia de uno hasta diez años. Esos, digamos, que son los más jóvenes, por así decirlo, las personas o grupos o agrupaciones más jóvenes. Y por otro lado, tenemos a la categoría B, que es para personas o agrupaciones con experiencia comprobable superior a los diez años. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de diversidad musical en nuestro país, pues otra muestra también de diversidad muy, muy rica es el de las lenguas indígenas, el de las lenguas de los pueblos originarios. Y a esto es que está encaminada esta otra convocatoria sobre artes verbales. Platícanos, ¿cuáles son nuestras artes verbales? Sí, las artes verbales, esta convocatoria, pues bueno, tiene la finalidad de justo promover las artes verbales de las lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparecer. Como tú lo sabes, pues bueno, cada día o cada año va acrecentando más, pues estas lenguas indígenas, se va perdiendo la tradición, la transmisión de conocimientos. Y lo que busca esta convocatoria es justo promoverlas, difundirlas, y es para conformar registros de expresiones orales, literarias o artísticas en alguna de las lenguas. En la convocatoria podrán observar el listado de lenguas, son 107 lenguas que se tienen para que puedan participar. Y las especialidades o donde podrían desarrollar proyectos los interesados puede ser en biografías o historias de vida, monografías, registros de fórmulas verbales, como pueden ser adivinanzas, arrullos, refranes, rezos. O también en tradición oral que tiene que ver con cantos, con cuentos, con narraciones y con juegos. Aquí lo importante en esta convocatoria es, por un lado, se promueve la lengua, pero también por otro lado, la tradición de la comunidad específica y también hay modalidades de participación. Una de las modalidades es para los integrantes de las comunidades que hablan esta lengua. Esa, digamos, que es la categoría número A. Luego, la categoría B es para los especialistas. Hay muchos antropólogos, sociólogos, lingüistas que están inmersos dentro de las comunidades, que conocen perfectamente bien, que han vivido dentro de ellos, conocen las necesidades, están haciendo investigaciones y esa categoría también la abrimos para ellos, especialistas en los campos, así se llama. Y la última modalidad es para todas aquellas personas que le llamamos portadores de saberes y de patrimonio cultural. Está dirigida para personas hablantes de alguna de estas lenguas, que son integrantes de la comunidad originaria y que se han desempeñado como divulgadores o promotores de su lengua y de los saberes y costumbres. Son estas personas que sin alguna, digamos, alguna obligatoriedad lo hacen. Es porque simplemente quieren seguir preservando su lengua con talleres, con alfabetos, o quizá también dentro de alguno de los oficios van desarrollando la lengua. Entonces, es importante estas tres modalidades para integrantes, para especialistas y para portadores de saberes. Qué interesante es esta convocatoria porque contempla estas 107 variantes de lenguas indígenas nacionales, algunas en riesgo de desaparecer. Diríamos que todas tienen cierto riesgo de desaparecer, pero nos parece muy interesante porque no se trata de decir si es mejor el maya, el izcateco, el tunzabi o el quiligua. Se trata de rescatar las tradiciones en la lengua originaria porque después pierden mucho en la traducción al español, que se tiene que hacer forzosamente porque vivimos también en un país donde el idioma oficial es el español, pero se tiene que conocer también desde la lengua originaria, desde donde se generaron, desde donde se forma esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo y de nombrarla, ¿no? Así es, justo lo que tú estás diciendo. Cada una de estas lenguas, de estas variantes, tiene toda una carga, digamos, ancestral de cosmovisión. No se parecen nada una de la otra. Tiene que ver también con la comunidad, tiene que ver muchos de estas lenguas, hablan desde la naturaleza, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante el rescate, la promoción y que no se vayan perdiendo dentro de la misma comunidad, que no se pierda. Ese es el primer objetivo y a partir de eso se fortalece la comunicación o el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la comunidad y a partir de eso, pues bueno, se va expandiendo a otras zonas. Zaitiela, ¿quiénes van a evaluar estos trabajos que se sometan a postulación? Porque estamos hablando de 107 variantes de lenguas indígenas. Suponemos que tendrán que estar en esta comisión de evaluación hablantes de esas lenguas. Así es. Se conforma una comisión a partir de... Una vez que nosotros cerramos la convocatoria, revisamos en cuáles lenguas hubo postulaciones. Ojalá tengamos postulaciones en las 107 lenguas, pero primero se revisa en qué lenguas hubo las postulaciones. A partir de eso, nosotros revisamos dentro de una base de datos que ya tenemos, cuáles son las posibles personas que podrían ser jurados. Y está integrado desde hablantes hasta también investigadores, porque como te decía, tenemos tres categorías. Y entonces, para darle pluralidad al jurado, lo conformamos de esta manera. Sí es, digamos, un jurado muy especialista, porque tiene que hablar la lengua, pero también tiene que conocer sobre estos registros de expresiones orales. Muy bien, Zaitiela. Pues ahora dinos hasta cuándo tienen los interesados y las interesadas oportunidades para inscribir sus trabajos en estas convocatorias de músicos tradicionales mexicanos y de artes verbales. Claro, mira, la convocatoria de artes verbales va a estar abierta hasta el 16 de junio de 2023. Y para la convocatoria de músicos tradicionales, ellos van a poder subir sus proyectos hasta el 26 de mayo. Es importante comentarles que a todas las personas que estén interesadas en postular alguna de estas dos convocatorias, que se acerquen, que nos marquen, que nos manden un correo electrónico, con mucho gusto los podemos asesorar en todo, desde abrir incluso un correo electrónico, cómo registrarse en esta plataforma, cómo cargar los documentos, cómo tiene que ir dirigido el proyecto. Es decir, la institución ha hecho un gran esfuerzo en las asesorías para que no haya ninguna duda por parte de los postulantes. En ocasiones, lo que ha pasado en músicos tradicionales, que de algunas comunidades, la cabecera municipal se coordina y convoca y damos conferencias, o bueno, este tipo de asesorías, mediante alguna plataforma digital, para que todos puedan tener la información más a la mano. Entonces, les pedimos que por favor, quien tenga alguna duda, se acerque con nosotros. Con mucho gusto los vamos a asesorar y los vamos a apoyar. Los correos electrónicos, tanto como los números, vienen dentro de las convocatorias respectivas, que pueden consultar en la página de internet del sistema de apoyos a la creación. Así es, pueden ustedes encontrar más información en FONC en línea.cultura.gob.mx y en el caso de la convocatoria de Artes Verbales, también en www.inali.gob.mx Zaitiela, te agradecemos mucho la información de estas dos convocatorias. Muchísimas gracias a ti, Sandra, y pues bueno, esperamos que sirva esto para los radioescuchas y estamos atentos a cualquier duda que tuviera en su exterior. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.